Debido a la mora que ha presentado un importante grupo de comerciantes sevillanos con el pago del impuesto al suelo, la Secretaría de Gobierno en conjunto con la Tesorería Municipal están sellando los establecimientos comerciales hasta que sus propietarios se pongan al día. Pues ya las niñas de industria y comercio están realizando o vienen realizando ya desde hace meses atrás visitas donde le están comunicando a los comerciantes, propietarios de establecimientos de comercio administradores que deben de ponerse al día con el fisco municipal. Ya esas visitas que ellos han realizado ya en dos, tres, cuatro, cinco ocasiones, pues ya nosotros estamos visitando por parte de la Secretaría de Gobierno, Industria y Comercio y la Secretaría de Hacienda donde se está haciendo el cierre temporal y dándoles un plazo de que vayan a Industria y Comercio y se pongan al día con sus impuestos. Estar al día con el impuesto de Cámara de Comercio no es el único requisito legal para que los establecimientos comerciales funcionen de manera legal, ya que el impuesto al suelo es una ordenanza de ley para todos los municipios y uno de los pilares en el desarrollo social e integral de cada región. Lo primero que deben de ir es a Industria y Comercio y solicitar el uso del suelo. Ya por medio de la ingeniería de rocío, de Industria y Comercio, de Planeación, perdón, ya se hace una visita a fin de mirar si es viable o no de que ese negocio esté funcionando allí. Esta jornada se ha hecho en compañía de uniformados de la policía que llegan junto a funcionarios de la oficina de Hacienda a notificar con una orden de sellamiento oficial de cada establecimiento. Esto se aplica en forma inflexible para todos estos negocios, por eso les estamos invitando para que se pongan al día y no tener que llegar a estas medidas. Este recaudo se exige durante todo el año para evitar los cierres de los establecimientos que en diciembre tienen su mejor época comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!